Hola a todo el mundo, hoy les traigo las primeras impresiones del nuevo Hyundai HB20 para que lo vayan conociendo, cambió toda su parte frontal como algunos sabrán en el canal yo tengo este automóvil y es bastante bueno, es un vehículo bastante competente en su segmento y el más potente, eso sí, viene renovado con una cara mucho más moderna que el diseño me agrada más que el anterior, lo puedo decir, lo tiene más personalidad Hyundai y aquí podemos ver su atractivo vamos mirando por la parte de atrás aquí también hubo un cambio totalmente diseño en la parte de atrás con esta línea grande en el stop trasero los rines siguen siendo los mismos, los rines no han cambiado en el carro eso sí es algo que conservamos en el anterior diseño las estacionarias acá para estacionarias direccionales tenemos una nueva forma que muestran las estacionarias en la parte de acá arriba con la parte frontal más agresiva esto me hace acordar un poco también el nuevo diseño del Nissan el Nissan está teniendo como una versión así un poco como una parrilla más larga y algunas camionetas ese diseño así entonces ahorita vamos a mirar en el interior del carro y detallarlo completamente este es el interior su palanca de freno de mano otra cosa que seguimos conservando normalito es el espejo eléctrico y el control de los cuatro vidrios del automóvil aquí para bloquear para los niños los traseros nomás esto bloquea los traseros aquí un espacio para portavasos aquí podemos ver los pedales los pedales no tienen nada así, nada del mundo porque como esta es la versión automática, lo recordaba aquí podemos ver su elomesímetro que vienen analógicos todavía, no vienen digitales aquí vemos como que ya tiene más testigos de presión de ruedas por cada llanta el check engine, batería, testigo de aceite testigo del cinturón de seguridad como podemos ver que la pantalla también sufrió un pequeño cambio pero sigue conservando el mismo tamaño el Android auto ahorita ya es inalámbrico como en algunos carros nos ofrece su sistema de refrigeración de aire aquí lo podemos ver para que el aire circule solo dentro de la cabina y no entren aires huevos las estacionarias seguro de las puertas vamos a mirar su pequeño baúl o pequeña guantera que quería decir que queden muy bien aquí podemos ver otra cosa que cambió antes me iba a ir sin decir el testigo de gasolina cambió totalmente antes aparecía aquí al lado donde les señalo y ahorita está por este lado y el sensor de temperatura es lo mismo el testigo está diferente aquí podemos ver que tenemos velocidad crucero manejar el menú aquí podemos ver su centro multimedia luces aquí podemos ver como ilumina las altas aquí podemos ver su luces del interior así se ve esta si viene con manijas a la versión que yo tengo es curioso un sistema de de calefacción aire acondicionado aquí tenemos la versión automática que encontramos con una conexión tipo C USB 2.0 y encendedor de cigarro la es micro USB tipo C quiero recordarles está aquí esta la versión automática se ve un poquito más espaciosa porque es la automática y bueno parking reversa neutro ni drive para ponerlo a andar aquí viene con esta pequeña guantera por este lado al lado del portavasos bastante espacioso para guardar cosas vamos a ver los asientos de los tres pasaderos de atrás la tela si la siento un poquito más agradable al tacto que la del anterior también el de cabeza mira aquí podemos ver que se detalla es una cosa sencilla pero aquí muestra el testigo de las cuatro puertas miren aquí podemos ver también el espejo retrovisor así se ve en la parte de atrás es un aspecto muy similar igualito al anterior aquí apagamos las luces del carro este como les recordaba una curiosidad que venga hasta así con las agarraderas el mío no vino con eso detallito y no menor es aquí cambió la barra de la intensidad de las plumillas en el mío es como más analógico aquí vamos a mirar los subaúl vamos a ver cómo está el subaúl sigue conservando prácticamente el mismo peso esto es con un kit de herramientas que entregan el automóvil esto se pegó acá para que no se vea tan mal también les muestro esta de refacción le he puesto es un baúl bastante espacioso un poquito le he dado el segmento y un agregado que tiene que ahorita sí tiene luz una cosa que le debería haber venido en mi versión para que no se vea tan mal es algo muy básico tener una luz en el baúl cerramos el automóvil así se ve y la medida la llanta sigue siendo igual a la anterior también 185-60 rim 15 tiene discos por la parte delantera tambor de atrás no ha cambiado nada eso sí nos sigue entregando una de las mejores llantas que hay en el segmento de él estas llantas son buenísimas tanto para durabilidad y frenado tienen las dos estas michelin son excelentes llantas tienen buenas reviews en las páginas web bueno vamos a mostrarle rápidamente el motor otra cosa que les quería decir es que el motor sigue siendo exactamente el mismo listo vamos a revisar su motor entonces vemos aquí el motor el motor sigue siendo el mismo de 1600 centímetros cúbicos con una potencia de 121 caballos de fuerza y torque y newton metro el mismo tal cual mecánicamente el motor si sigue siendo el mismo no cambia nada consumos y todo es igual entonces así se ve en su interior entonces eso sí el automóvil sigue conservando el mismo motor no cambia nada para los que tenemos el antiguo modelo no nos sentamos mal bien los cambios fueron estéticos bueno aquí miren esta subversión la vamos a ver exactamente es lo mismo que el hb20 otra cosa que me gustó es el color del auto ese azul está muy bacano no muy bacano es el color azul entonces miremos el hatchback rápidamente porque miremos los espacios igual es el mismo auto es lo mismo que le reduce un poquito el espacio nada más como subador comparado al otro para que se vean una idea que siempre es bastante la diferencia aquí está la capacidad cambia bastante recordamos que la diferencia de ese al al otro es de 500 mil pesos este es 500 mil pesos más barato yo por ejemplo me desconté por el sedan en el espacio en el sedan se siente bastante igual vamos a entrar un momento acá y miramos en el interior que si no cambia prácticamente nada el espacio en general y así es el encendido para que vean sus testigos los iré dejando poner a vista el Hyundai completamente que detallen el carro y yo sé que viene la parte que muchos más esperan de este automóvil cuánto de precio en cuánto va a salir esta vale 84 millones 500 mil pesos colombianos de precio de lanzamiento porque obviamente va a subir y para los que son del exterior y de pronto estén viendo este video esto equivale a 18 mil dólares entonces para los que quieran este carro que vale la pena por lo que se paga cerquen a alguien para pedirlo recuerden suscribirse para más videos gracias 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 gracias